Este año la Copa Internacional Rey Pelé se viste de gala para recibir a más de 300 clubes de diferentes categorías y regiones del país, lo cual equivale a unos 7.000 deportistas que estarán derrochando todo su talento en los diferentes escenarios futboleros de la ciudad en los que se jugará este importante torneo. Este ha sido el año más concurrido, afortunadamente para el presente año tenemos 350 equipos inscritos, 7.000 deportistas presentes alrededor del torneo en las diferentes categorías. La gerente de la empresa ProSport, María Laura Lora, expresó que la idea principal de la empresa siempre ha sido la de llevar a los deportistas a otro nivel, y con base a este pensamiento lograron alianzas importantes para esta edición que es la más concurrida de la historia. Bueno, ProSport no solamente piensa llevar a nuestros deportistas a un nivel nacional, sino internacional. Por eso nace esta alianza con esta consultora española que tiene presencia en 14 países, de hecho buscando mejores y más oportunidades para nuestros deportistas. Four Nation ha sido un gran apoyo para nosotros y bueno, juntos trajimos al River a este encuentro, y asimismo no solamente River, sino también Mazatlán, Puebla, Scouts del Manchester y pues de equipos nacionales. También es importante recordar que Four Nation ha sido un gran apoyo para ProSport y en específico para esta edición número 30 de la Copa Rey Pelé, atrayendo veedores de diferentes clubes de todo el mundo.